Drones agrícolas transformarán el campo de Durango. Es un salto tecnológico que ayuda a los productores a eficientar sus trabajos, declaró el maestro Manuel Espinosa. Todavía se utiliza, principalmente en las zonas de autoconsumo, en las sierras es común todavía. Hablar de esta tecnología, del orgánico, del uso de drones, todavía muy poco, ¿no? ¿Cómo? Todavía es poco el acceso que tienen los productores. Principalmente los productores que ya están más industrializados son los que están realizando este tipo de inversiones. Ese es el rumbo, ¿no? Este es eficientar, ya lo que estamos haciendo, lo hacemos más eficiente, lo hacemos más productivo y a un menor costo. ¿Qué países son de avanzada en el uso de esta tecnología? Bueno, principalmente la tecnología viene de China. Otro poco de China son estas marcas de drones, que son los más eficientes. Pero Alemania, Europa, la mayoría de los países europeos ya la están utilizando. Inclusive utilizan la tecnología ISOBUS, que aquí en México no la conocemos, que no es otra cosa más que los aperos o todos los implementos. Por muy simples que sean, llevan sensores y nos van diciendo en las pantallas en el tractor qué es lo que se va haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!